FIERAM Narrado por Annalise Sánchez Oriana caminó por el parque de diversiones, vacío a esa hora, aunque aún bajo la luz del ocaso. La feria fantástica de Sir Feisterly abría sus puertas solo dos veces al año para el deleite del público sonita. Y Oriana no quería perderse la oportunidad de ver sus maravillas. Aquel día esperó hasta que todos se fueron y la alegre música de acordeón y las fuertes risas dejaron de escucharse. Solo el silencioso silbido de las tuberías que emanaban vapor por el distrito químico interrumpía la calma. Había detrito esparcido por el suelo, cintas de colores y globos brillantes mezclados con envolturas arrugadas de papel encerado que habían cubierto postres de jalea dulce. La esfera mecánica de Oriana flotaba a su lado mientras caminaba cerca de un puesto lleno de rosas que, según el letrero, olían a cada día de la semana. Pasó junto a un mono de cuerda con un par de platillos y un carrito repleto de manzanas azucaradas. Ninguna de estas delicias de son captó su interés. Oriana solo tenía ojos para una vitrina de cristal. Dejada por acaso en una esquina aislada, en los lindes de la feria. Un destello metálico apareció bajo la luz de la luna. Provenía de un niño mecánico, sentado detrás de la vitrina. Oriana nunca había visto algo parecido y se acercó intrigada. Estaba vestido con un traje azul como la noche y llevaba un sombrero de seda. Su piel era una coraza de porcelana pura que protegía los delicados engranajes debajo. Sus ojos brillaban con destellos de hilo de plata. Cuando Oriana se acercó, los labios del niño formaron una sonrisa. —¿Puedes guardar un secreto? —Preguntó el chico. La voz le recordó a Oriana el repique leve de unas campanadas. —¡Hola! —respondió ella. —Por supuesto. —¿Qué tal si hacemos un trato? Mi secreto a cambio de tu nombre. —Me parece bien. Me llamo Oriana. —¡Oriana! —repitió el chico. —¡Qué sonidos tan suaves! Oriana podía jurar que sus mejillas de porcelana se habían sonrojado. —Creo que es mi turno. Me llamo Fieran. Mi secreto es que le temo al mundo exterior, aunque me gustaría ver las costas y las lejanas montañas. —¿Por eso vives en la vitrina? ¿Por qué tienes miedo? —¡Desde aquí, el mundo me visita! —respondió Fieran. —Tras el vidrio estoy a salvo. Como puedes ver, soy frágil. —señaló una delgada grieta en su antebrazo. —¿Lo ves? Me hago viejo. La boca de Fieran se abrió en una sonrisa simétrica. Oriana soltó una risita y se encogió de hombros. Un gesto que había aprendido hace poco, aunque no estaba segura de haberlo usado correctamente. —¡Oh! ¡Aún no has visto mis trucos! —dijo Fieran. Buscó en su manga y sacó de ella un ramo de margaritas con una floritura. —¡Tarán! ¿Y ahora? Fieran se quitó el sombrero y agachó levemente la cabeza. Una docena de palomas mecánicas salió volando de debajo del ala de su sombrero. Luego, unió sus manos en una palmada y toda la vitrina se llenó de un opaco humo rojizo. Cuando se disipó segundos después, todas las palomas habían desaparecido. Oriana aplaudió contenta. La esfera impresionada zumbó. —¡Increíble! ¡Es como magia! —Y esa no fue mi mejor actuación. Me tardé en buscar en la manga. —admitió mientras acomodaba las manos. —Pero los pequeños milagros son mi especialidad. —Como el que tú me encontraras en esta ciudad tan grande. Solo tú y nadie más. —Me guiñaste el ojo —dijo Oriana. —¿Por qué? —Somos almas gemelas. Tú y yo. Pero ya lo sabías. Por eso estás aquí, ¿no es cierto? Firam comenzó a mover los pies nervioso. Oriana estaba maravillada con la sutileza de sus movimientos. —Es solo que nunca había visto a alguien como tú. —Soy único, ¿verdad? —Igual que tú. —respondió Firam. Señaló su brazo mecánico y volvió a guiñarle el ojo. Oriana sonrió. Firam se inclinó hacia la vitrina. —Tu sonrisa es... —¿artificial? —Sí, aún no domino ciertas expresiones. —¡Qué hermosa! Completó Firam. —Vaya, ahora me harás sonrojar a mí. La esfera de Oriana que flotaba encima de su hombro izquierdo la empujó un poco. —Ahora no, le dijo a la esfera. Oriana levantó al mono mecánico del puesto cercano y le dio cuerda. Lo colocó en el suelo. Sus ojos se tornaron rojos y brillantes. Y comenzó a golpear los platillos cada tercer paso antes de detenerse. —No eres como él, ¿verdad, Firam? A ti no te dan cuerda con una llave. Tú tienes una mente. Tienes pensamientos. —Tal vez esté hecho de tuercas y ruedas dentadas, pero también sueño como todos. —Sé que sueñas con abandonar este lugar. Seguro te sientes solo detrás de la vitrina. Ven conmigo. Podríamos irnos ahora juntos. Propuso Oriana. —¿Irnos? —La expresión de Firam se tornó melancólica. —Me temo que no sé a qué te refieres. Sin duda habrás escuchado del interminable bullicio de sol o de las grandes maravillas de Piltover. Afirmó Oriana. Firam ladeó la cabeza. —Me gusta subirme al aullido ascendente al anochecer para ver los últimos rayos dorados del día. —Dijo Oriana. —Desde la cima se puede ver el muelle hasta más allá de las puertas marítimas y el interminable océano resplandeciente. Desde allá te puedes imaginar el olor de las tierras lejanas. La esfera de Oriana zumbaba mientras giraba en el aire y la empujó de nuevo. —Creo que este es un buen momento de partir. Firam, ¿te gustaría ver el mundo? —Podríamos irnos juntos ahora mismo. Puedo protegerte. —No se me ocurre qué podría ser más maravilloso. Respondió Firam. Oriana rodeó la vitrina en busca de una apertura. Un cerrojo resguardaba una compuerta en la base. Oriana hizo un puño y lo dejó caer sobre el candado para romperlo. Un guardia se acercó. —¡Oye, detente! —Con una mirada de Oriana, la esfera se dirigió hacia el guardia. Se estrelló en un estruendo contra su casco y luego flotó sobre él como si esperara más órdenes. Oriana asintió y la esfera irradió pulsos de poder destellante. Atrapado en el flujo de energía, el guardia levantó su bastón y lo estrelló contra la esfera, que giró en el aire antes de retornar a su objetivo. Un segundo guardia corrió hacia Oriana. Ella intentó sacar a Firam por la puerta, pero su silla se atoró en la apertura. —Firam, ¿puedes repetir tu truco? La esfera resonaba con energía mientras giraba cerca del primer guardia. Su casco metálico se llenó de chispas. —¿Mis trucas? Firam comenzó a buscar en su manga y sacó el ramo mientras Oriana se alejaba del guardia. —¡No, el otro! Firam guardó el ramo. —¡El último que hiciste! ¡Rápido! El niño mecánico sacó de nuevo el ramo de su manga. Oriana giró hacia el guardia. Su vestido de metal giró como un filoso abanico de navajas hasta que el guardia retrocedió con el bastón en alto. —¡Aléjate de él! —dijo el guardia. —Estás interfiriendo con nuestra propiedad. —Desde aquí el mundo me visita. Firam se quitó el sombrero y las palomas salieron. El guardia apuntó su bastón hacia la cabeza de Oriana y ella se agachó justo en el momento en el que Firam aplaudió. El bastón destrozó un lado de la vitrina de cristal y el humo carmesí escapó por la apertura, oscureciendo todo movimiento. El primer guardia respondió a los galvánicos ataques de la esfera con furiosa entrega, poniendo todo su peso en cada puñetazo. La esfera, sin embargo, era implacable y disparó un rayo de energía contra su casco. El guardia cayó inconsciente. —Zumbando satisfecha, la esfera regresó a Oriana. Desató unas olas voltaicas contra el segundo guardia y lo dejó paralizado. Oriana caminó hacia la vitrina llena de humo. Alzó al niño mecánico de su silla, pero sus piernas no se flexionaban para levantarse. —Fieran, Fieran, debemos irnos. —¿Irnos? Me temo que no sé a qué te refieres. Un par de palomas metálicas volaron por el vidrio roto, pero cayeron al suelo unos pocos metros lejos de la vitrina. —Fieran, ponte en pie para que podamos irnos. Dijo Oriana con el rostro desencajado. —Por favor. —¡Oh, aún no has visto mis trucos! Sacó un ramo de flores de su manga. Oriana ignoró el intento de Fieran por quitarse el sombrero y lo arrastró todavía en posición sentada, sacándolo de su confinamiento de cristal. Afuera, la esfera había acorralado al segundo guardia, que se había derrumbado como un bulto crepitante. —¿Y esa no fue mi mejor actuación? Me tardé en buscar en la manga. —¿No estás? ¿Tu voz se repite? —exclamó Oriana. La cabeza del muñeco se inclinó de forma extraña mientras lo levantaba. —Mi secreto es que le temo al mundo exterior. —Oriana observó el bordado en el forro de su chaqueta. —La feria fantástica de Sir Feisterly, el amigable Fieran. No era más que un simple autómata, un espectáculo para el público. —Estaba segura de que tenías una mente, que tenías pensamientos como yo. —Fieran la miró con ojos que destellaban de un color plateado. —Soy único, ¿verdad? Comenzó a mover los pies, nervioso, en el aire. —¿Igual que tú? La esfera volvió hacia Oriana y zumbó suavemente. —Debemos irnos. Susurró Oriana. Colocó a Fieran de vuelta en su silla, que dejó al lado de la vitrina rota. —Espero que te vaya bien. —Pero los pequeños milagros son mi especialidad. Como el que tú me encontraras. —Adiós, Fiera. —Dijo en voz baja. Los dos guardias yacían inconscientes en el piso. La esfera flotaba a su lado mientras se alejaban. Oriana no miró hacia atrás hasta que estuvo lejos de las grandes puertas de la feria. Cuando lo hizo, vio un pequeño destello de metal en la distancia. —¡Muchas! 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 —¡Muchas!